Bueno, ahora vamos a pasar, muchísimas gracias Luis, vamos a pasar ahora con el ingeniero Alejandro Garduño, él es parte de Charo Fee y nos va a compartir el tema canalizaciones especiales en segmento alimenticio. Gracias Israel, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y gracias por su presencia, gracias a Hermos por la invitación que nos hizo para presentarles a ustedes las soluciones que tenemos hoy particularmente para lo que es la industria alimenticia. Les voy a hacer una presentación, voy a quitar mi cámara y pondré la presentación para que la... ¿me escuchan bien todos? ¿Y si se escucha? Correcto, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, miren, bueno, Charo Fee es una empresa 100% mexicana que, bueno, fue fundada en el año de 1993, estamos por cumplir 30 años, ¿sí? Desde que se fundó Charo Fee, bueno, este... se tuvo la meta de tener un producto de primera calidad que participara dentro del mercado nacional e internacional. Hoy en día contamos con presencia en Estados Unidos y en ocho países de Latinoamérica. Contamos con dos plantas, una que está ubicada, que es nuestra planta, nuestra planta principal, está ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y otra planta secundaria en la Ciudad de México. Todos nuestros productos, bueno, se hace la distribución a través de distribuidores, como en este caso en la zona Bejío, nuestros amigos de Hermos. Sí, bueno, Charo Fee, bueno, pues es una empresa dedicada a la fabricación de charola tipo malla, principalmente. Sin embargo, hoy en día tenemos ya también algunos otros productos que les vamos a presentar en un momento. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Charo Fee en comparación del resto de nuestros competidores? Bueno, número uno, ahí lo pueden ver del lado izquierdo, lo que es el borde de seguridad tipo gancho. El borde de seguridad tipo gancho es una patente de Charo Fee, ningún otro fabricante la puede hacer y nos va a apoyar para tener una mayor capacidad de carga. Esto va a permitir que tengamos, que nuestro soporte, además de que está soldado, tiene este gancho y va a evitar que el hilo lateral pueda llegar a zafarse y de esta manera dañar el cable o dañar también a lo que es el instalador. Otra de nuestras patentes es el doble hilo lateral. No sé si lo alcanzan a ver ahí en la parte superior. Sí, se alcanza a ver por acá. Tenemos dos hilos en la parte superior. ¿Esto para qué nos va a servir? El doble hilo nos va a ayudar para evitar que nuestra charola llegue a deflexionar o se pande siempre y cuando, bueno, los soportes estén colocados a la distancia adecuada, como lo dice la norma, ya sea a 1.5 metros o a 1.8 metros de distancia. Entonces, el doble hilo nos va a permitir que siempre nuestra charola esté recta y no se vaya a doblar ni a romper. También, bueno, otra patente que tenemos son nuestros peraltes, que ahorita los vamos a ver a mayor detalle. Pero, bueno, nuestros peraltes son más profundos y permiten llevar una mayor cantidad de cables. Sí, por norma no se puede llevar más de la mitad de la capacidad de la charola en cables. Obviamente, al ser peraltes más profundos, nosotros vamos a poder llevar una mayor cantidad de cables por cada tramo. Y también tenemos lo que es, como patente, la unión de rápido acoplamiento o lo que es nuestro clip automático MG51-110, que es el cual va a permitir hacer la unión entre dos tramos sin requerir de ningún tipo de herramienta y se puede hacer de manera muy sencilla. ¿Correcto? Los peraltes que hoy en día fabrica Charofil son peraltes 33. Los primeros que les voy a mencionar son nuestros peraltes patentados, que es el peralte 33, el peralte 66. Perdón, aquí en la imagen les muestro. El peralte 33 viene siendo hasta este nivel que estoy yo señalando con el cursor. Ese es el peralte 33. Después viene el peralte 66, que es el peralte más común. ¿Sí? Y después viene el peralte 116, que es el que está en esta otra imagen, que es un peralte, pues, ya más alto. Hay un peralte especial, que es el peralte 166, que se llega a utilizar cuando se tienen que canalizar cables morrobús. Hoy en día fabricamos peraltes que anteriormente eran únicamente de la competencia. ¿Sí? El peralte, por ejemplo, 54, el peralte 105 y el peralte 150. ¿Cuál es la razón de fabricarlos? Bueno, número uno, bueno, porque también mucha gente los pedía y hoy en día ya los tenemos. Y, por otro lado, también para cuando hay alguna instalación en la cual hay instalado peralte 54 o 105 y se quiere hacer una modificación o una ampliación, bueno, pues, ahí también tenemos nosotros esa posibilidad de venderles este producto. ¿Correcto? Y también con la clasificación UL, que nos permite poder tener venta dentro de otros países como Estados Unidos y Centroamérica y Europa. Contamos también con lo que es la norma mexicana ANSE. Este, esta norma, bueno, pues, a nivel nacional es la más importante y, pues, todos los años se está actualizando para todos nuestros productos. Hoy en día, Charofil no solamente fabrica lo que son escaleras tipo malla, sino que también fabricamos ya también lo que es escalera de aluminio, fondos sólidos, fondos sólidos perforados y también lo que es el ducto cuadrado. Todos nuestros productos son anualmente certificados por ANSE y pueden tener ustedes la confianza de que cumplen con todos los requerimientos para ser instalados en donde ustedes lo requieran. Somos una marca autorizada por el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy en día, este, ha habido varios proyectos en los cuales hay, se están haciendo algunos hospitales. Por ejemplo, aquí en la zona de Querétaro se hicieron dos hospitales, este, tanto el regional como, como uno municipal del IMSS. Y, bueno, en ambos nosotros participamos ya que somos una marca autorizada. Igualmente, estamos certificados para poder ser instalados en Pemex y hoy en día tenemos también lo que es el ISO 9001-2015, el cual está por actualizarse a 2021. Ahí en esta imagen, por ejemplo, esta imagen que les muestro ahí donde viene la charola, esta imagen muchas veces es utilizada en los, en los requerimientos de las licitaciones de Pemex. Aquí se alcanza a apreciar que viene el gancho de seguridad de, de, de Charofil. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que nuestra marca es la que está autorizada para poder utilizar, para ser utilizada en proyectos con Pemex. Entonces, nuestro producto aplica tanto para la parte eléctrica como para la parte de telecomunicaciones. Es por eso que tenemos también participación, tenemos los certificados de Electronic Industry Alliance, que es la EIA y la TIA, sí, que son estándares de, que son para la, la parte de lo que es la industria de las telecomunicaciones. Entonces, contamos con la certificación Roche. La certificación Roche, aquí ya empezamos a entrar un poco a la parte de lo que es la, la industria alimenticia. Es, es, es un certificado que adoptó la comunidad europea en 2003, ya que este certificado permite, perdón, certifica que los materiales que se van a instalar en, en cierta, en cierto lugar sean principalmente libres de plomo, pero también que sean libres de cualquier tipo de sustancia contaminante. Cumplimos nosotros con él, con, con esta certificación y también, bueno, si alguno de ustedes en sus proyectos les llegan a solicitar cualquiera de estos certificados, con gusto se los podemos hacer llegar. Desde luego, cumplimos con la NOM, que en su artículo 392, habla de charolas portacables. ¿Cuáles son los acabados y aleaciones que fabricamos hoy en día? Bueno, hoy en día Charofil fabrica, eh, su charola en los diferentes acabados. Número uno, bueno, lo que es el, el electrocincado, que es el más común y es el que se utiliza para, eh, áreas en donde está puesto bajo techo y que no hay ningún tipo de corrosión en, en esa área, ¿no? Después también tenemos lo que es el acabado epóxico, el cual se utiliza principalmente para lo que es identificación en, en, en lo que son las, las instalaciones. Lo fabricamos en diferentes colores, puede ser el color que ustedes quieran. Los colores principales en los que lo fabricamos es en amarillo, en rojo, en azul, en verde y en negro. Pero, si alguno de ustedes quiere un color en especial, bueno, se puede fabricar también. Después, fabricamos también engalvanizado por inmersión en caliente, el cual, su aplicación va a ser para áreas sumamente corrosivas o que estén expuestas al medio ambiente, ¿sí? Eh, tenemos un nuevo acabado que se lanzó en este año, que es el acabado bimetálico. Este acabado va a ser también muy parecido a lo que es el galvanizado por inmersión en caliente, pero tiene la ventaja de que es un poco más económico. La única diferencia que tiene contra el galvanizado en inmersión en caliente es que el bimetálico no se puede instalar en áreas costeras. Es decir, no se puede poner en un hotel que esté a pie de playa. Siempre y cuando esté dos, tres kilómetros adelante de la costa, ahí ya podemos utilizar el bimetálico. Pero la verdad es que sí es un producto que está funcionando bastante bien porque su costo es un poco más económico, al igual que su tiempo de entrega. Aquí viene ya lo que aplica precisamente para la parte de lo que es la industria alimenticia, que son los aceros inoxidables, el 3.04 y 3.16, los cuales vamos a platicar en un momento más. Al igual también lo que es el acabado con PVC, que se puede aplicar al inoxidable y para lo que es, y tenemos también acabado en aluminio para lo que es escalera, para la escalera, los fondos sólidos y los fondos perforados. Ok, alguna duda hasta acá. Muy bien, bueno, el acero en la industria alimenticia es muy, muy utilizado, como ya lo platicaban anteriormente mis compañeros. Bueno, todos, todos los materiales que van a estar en contacto con los alimentos, ya sea directa o indirectamente, sí, deben de ser en acero inoxidable. ¿Por qué? Porque obviamente por su composición, el acero inoxidable no va a contaminar de ninguna manera los alimentos, sí. La industria American Iron Institute nos da dos tipos de acero inoxidable que son permitidos para lo que es la industria alimenticia. Principalmente, bueno, es el 304L y el 316L. Son obviamente los que nosotros como fabricantes les podemos brindar. El acero 304L se va a aplicar, pues, principalmente para la industria alimenticia. Es este, la soldadura entre sus partes no tiene, está libre, pues, de sustancias que puedan contaminar los alimentos. Y el 306L, la diferencia es que va a tener menor carbón en su composición, lo cual va a permitir que también, a su vez, se pueda utilizar, pues, en la industria hospitalaria o de laboratorios. Algunos casos de éxito en donde hemos logrado vender nuestros productos para la industria alimenticia. Bueno, está por ahí Nestlé, en la planta de Gerber, este, Erdes, Pilgrim Sprite, PepsiCo, Capistrano y también lo que son alimentos La Costeña. Son algunos de los proyectos que hemos logrado vender con productos de acero inoxidable. ¿Sí? Hay acabados y aleaciones que se pueden combinar con lo que es el acero inoxidable. Por ejemplo, ya les hablaba yo anteriormente de lo que es la charola con pintura epóxica. Es importante que en los proyectos, pues, cuando hay proyectos muy grandes, hay áreas en donde se tiene, desde luego, un site de comunicaciones. ¿Sí? La pintura epóxica se puede poner sobre de lo que es el acero inoxidable. ¿Sí? Si es el caso. Si es una charola con pintura inoxidable, se puede pintar y se puede, se puede, este, pintar. Ahora sí que poner este, este acabado. Lo cual va a terminar de sellar totalmente el poro de lo que es el acero. ¿Perdón? ¿Se nos fue a todos o fue, o fue nomás nosotros siete? Perdón, ¿nos ayudan a cerrar sus micrófonos? Así es. Adelante, Alejandro. Perdón. Bueno, ok. Este, entonces, es un acabado que se recomienda combinar cuando hay una, una, una instalación en acero inoxidable. ¿Sí? Hay otro acabado que también nos permite ser, que, que se puede combinar con, con el acero inoxidable, que es el acabado de PVC, que es una cubierta de PVC de alta calidad que va a cubrir el acero inoxidable y lo, esto es para cuando hay áreas sumamente corrosivas. ¿Sí? Como se ve ahí en esa imagen, esta, esta imagen, bueno, pertenece a, a, a una fábrica aquí en Querétaro que hacen, hacen químicos y, bueno, ahí era necesario que estar lavando constantemente lo que era la charola y precisamente por eso se le puso también lo que es la cubierta con PVC. Esta cubierta con PVC es un PVC de alta calidad, el cual no va a propagar la flama. Viene una, con un acabado LS0H que va a evitar que en, en caso de un incendio, bueno, pues también la charola o este, esta cubierta de PVC pueda generar gases tóxicos que, este, puedan envenenar, envenenar a las personas. Entonces, estos, estas dos aleaciones, tanto la, perdón, estos dos acabados, acabado con pintura epóxica y acabado con PVC pueden ser utilizados también en acero inoxidable. Ahí vemos también algunas aplicaciones en donde se puede poner también lo que es el PVC que es principalmente para la, este, industria petroquímica. Ok. Bueno, en nuestra conclusión, lo que nosotros recomendamos cuando se va a utilizar charola o se va a instalar charola para la industria alimenticia, recomendamos lo que es el tipo 316L, ya que, por su composición, tiene mayor, menor cantidad de carbón y si se va a estar en contacto con los alimentos, bueno, pues es lo que recomendaríamos nosotros para evitar cualquier tipo de contaminante para los alimentos, precisamente. Tenemos, Charofil, bueno, cuenta con algunos valores agregados que nosotros, que están al alcance de todos ustedes, son varios cursos, tanto de capacitación para lo que es la instalación y también una capacitación de certificación. Esta certificación es para cuando ustedes quieren que alguna de sus, de sus instalaciones sea certificada por nosotros, es necesario que la empresa cuente con, con personal certificado y que, este, una vez que se termina con esa instalación, nosotros enviamos gente que permite, que va, revisa la instalación del, del, del producto y al final se entrega lo que es un certificado que, eh, ustedes mismos pueden entregar a sus clientes. Contamos con garantía, obviamente, también de, de, de nuestros productos. Y, bueno, además del curso de certificación, tenemos también los cursos comerciales, eh, los cuales son para el área de ventas de sus, de sus empresas, para que, bueno, también sepan a través de cómo vender nuestros productos. Este, los cursos prácticos, los cuales van enfocados principalmente a la instalación de, de, del, del producto y una capacitación directamente en campo. Es decir, si ustedes requieren que algún día en una instalación tienen alguna duda y requieren que se les apoye con este tipo de capacitación, con todo gusto nosotros podemos ir y, este, apoyarles en ese, en ese sentido. Ok. Este, les comento también que, bueno, eh, tenemos una, una aplicación que les invito a todos a que puedan descargar. Es una, una aplicación que encuentran ustedes tanto para iPhone como para Android. Y en esta, en esta aplicación van a poder ustedes descargar, bueno, viene un cuantificador que les va a permitir saber exactamente qué cantidad de charola requieran ustedes para una instalación en particular. Asimismo, qué cantidad de accesorios. Y, este, ahí mismo en la, en la aplicación pueden descargar lo que es el, el, el catálogo de Charofil. Y pueden también tener acceso a todas las, las fichas técnicas de nuestros productos. También, por otra parte, eh, tenemos en Facebook un grupo de instaladores e integradores que, este, ahí, bueno, está, la verdad es que está funcionando bastante bien porque ahí se, se inscriben ustedes y pueden compartir sus experiencias. Y allí también se está haciendo, pues, una especie de foro en el cual, bueno, pues, algunos de los integradores o instaladores ponen dudas y se les responde. Entonces, la verdad es que ayuda bastante. Lo que les podemos ofrecer también, bueno, a través de Hermos, por parte, por, por mi, por mi parte, como Charofil y, y con Emanuel en Hermos, podemos apoyarlos también con visitas personalizadas. Si ustedes nos, nos permiten ir a visitarlos, hacerles una, una presentación de nuestros productos y asesorarlos para lo que es, este, bueno, pues, la, la, la instalación de, 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 de todos nuestros productos. Correcto. Muy bien, pues, este, de mi parte sería la presentación que, que, que tengo para ustedes. No sé si existe alguna duda que podamos apoyarles. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, por supuesto, a invitar a hacer uso de las herramientas y aplicaciones de Charofil y cualquier asesoría, necesidad de demostración y demás, con todo gusto pueden acercarse con Emanuel y él los puede acercar, precisamente, a resolver cada una de sus dudas. También, Emilio Lava, del equipo también de Charofil, nos acaba de compartir en el chat cuál es ese enlace para acceder a esa app y poder conocer todas las soluciones que ofrece Charofil. Sí, agradecería, Alejandro, si ahorita nos dejas en el chat tus datos de contacto para que puedan acercarse a ti, si así lo necesitan y puedan tener esa comunicación contigo. Correcto. Claro que sí, enseguida se los pongo. Y bueno, pues, nuevamente, muchas gracias a Hermos y gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ti, Alejandro. Buen día. A continuación.